En el año 2015 emprendió un viaje del cual nació un proyecto que se llama Juntamapas. Ahora nos va a contar bien de qué se trata, lo vamos a dejar para la entrevista. Así nos cuenta un poquito cómo surge y cómo fue fluyendo este proyecto. Y hoy se encarga también de llevar canciones a los trenes, a los subtes, a los colectivos, a los bares, a distintos lugares que por ahí vos en la calle quizás ahora lo estás viendo en otro lado, te lo cruzaste en algún momento, en algún medio de transporte y lo estás viendo aquí en vivo. Así que le vamos a preguntar un poquito acerca de su historia que viene a compartirla aquí en Yo Quiero Verte. Muy buenas tardes, Emanuel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar acá. Hace mucho tiempo que no estaba en un estudio de radio, así que esto para mí es como una casa que extrañaba. Te voy a pedir, porque le pedimos a todos los que vienen a cantar, que se presenten de la mejor manera que lo pueden hacer, que es cantando. Presentándose con la canción que vos te quieras presentar. ¿Con qué te vas a presentar? ¿Y por qué? Vamos a hacer un pequeño cover de Gustavo Cerati, principalmente porque a mí me gusta cantar cosas que nos levanten un poco el ánimo, que tengan en lo posible un mensaje positivo. Gustavo me parece que fue un gran canalizador de ideas de paz y de amor muy buenas. Esta particularmente a mí me levanta el humor, así que ojalá que a quienes lo estén escuchando suceda algo parecido. Bueno, te escuchamos entonces. Hoy te busqué, la rima que duerme, todas las palabras, si algo callé, es porque entendí todo. Menos la distancia, desordené átomos tuyos para hacerte aparecer. Un día más, un día más, arriba el sol, abajo el reflejo. De cómo estalla mi alma, ya estás aquí. Y el paso que dimos, es causa y es efecto. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos. Gracias por venir. Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir Adorable puente Cruza el amor Cruza el amor por el puente Usa el amor Usa el amor como un puente Manuel García Tuñón Muchas gracias Aquí en el piso de Yo quiero verte Bueno contábamos recién cuando te presentábamos Que llevas adelante un proyecto Que se llama Junta Mapas Correcto ¿Cómo surgió? En el año 2015 empecé a viajar Calculo que como a muchas personas en el mundo Viajar es un destino en sí mismo Viajé por viajar Sin saber muy bien que era lo que iba a pasar Y cuando estaba viajando Empecé a mantenerme como podía Primero vendiendo panqueques en la playa Laburando en hosteles En recepción Limpiando los baños Haciendo los desayunos Hice miles de cosas Y entre ellas un día O el jueves de Semana Santa El 2015 particularmente Me quedé sin plata Me quedaban 2 dólares 50 en el bolsillo No tenía nada más Había que pagar 4 dólares del hostel Y ahí me preocupé Y dije bueno ¿Qué vamos a hacer? Y salí con la guitarra Estuve 2 horas 2 horas y media Dando vueltas por Quito Sin decidirme Sin animarme Finalmente me subí a un bus Hecho un manojo de nervios Y canté una canción de Cerati No sé si fue esta De hecho Mirá Qué loco No lo hice a propósito Pero me parece que fue La primera canción que canté Y una canción de Sublime Una banda de California Lo hice pésimo Me olvidé la letra No tenía la correa Para colgarme la guitarra Entonces hacía malabares Para sostenerme No tenía púa Así que toqué con los dedos Me había cortado las uñas Así que me destrocé los dedos Me sangraron mal Canté en ese bus Lo hice pésimo Y me bajé con un dólar Dije no lo podía creer Me pagaron por esto Y lo había hecho Con mucho cariño Pero realmente Con poca exactitud Más valentía que habilidad Lo hice en un bus más Y después los dedos Ya no me daban Realmente estaban sangrando mucho Pero me bajé Con una tonelada de confianza Como que dije wow El día que pensé Que no tenía nada más Descubrí todo lo que tenía Y desde ahí De a poquito Siempre fui Esto fue hace 8 años Estaríamos hablando Hace 8 años Dios mío Como pasa el tiempo Empecé a cantar de a poco Después fui intercalando Con otros trabajos Recién hace muy pocos meses Comprendí que Que soy músico Me auto percibo como músico Y me definí Y me comprendo como músico Y me entiendo desde ese lugar Pero en el medio Hice millones de trabajos Y Junta Mapas Empezó de esa manera Como una propuesta personal De ir coleccionando mapas Mentalmente Viste que cada persona Es un mundo De alguna manera Lo entendí de esa forma Entendía que ir Coleccionando experiencias Conociendo gente Viendo literalmente mapas Y conociendo lugares Podía dibujar un mundo Adentro mío Cada vez más grande Y un día Sin darme cuenta Junta Mapas Se convirtió en el proyecto musical Esto que había sido un viaje Empezó a ser un viaje De exploración También en los acordes Y bueno Hoy en día Estoy a punto de sacar Un disco dentro de poco Bajo ese nombre Junta Mapas Que es como Una banda de una sola persona Por ahora Tu primer álbum Se llama Tesis ¿Puede ser? Correcto Que en breve lo vas a sacar ¿Por qué le pusiste Ese nombre tan particular Al álbum? ¿Qué tiene atrás? El nombre me lo sugirió Mi novia un día Haciendo un brainstorming De ideas Tesis es Para mí El haberme recibido Internamente como músico Es Para mí El haberme validado Después de haber hecho Tantas cosas Yo soy locutor Estudié medicina Soy bartender Masajista Repartí con rap Y fui encargado de bar Y si puedo nombrar Todos los trabajos que tuve Terminamos el programa Conmigo hablando Solo de mis experiencias laborales Y esto para mí fue Validarme como músico Recibirme como músico Entenderme de esa manera Y como creo que Cualquier persona Que ha llegado a la facultad Y preparó una tesis Le llevó mucho más tiempo De lo que uno creería Y por eso Se llama de esa manera Tesis Porque hay gente Que escucha la palabra Tesis y sale corriendo Porque no se puede Es interminable Es interminable ¿Por qué lo decís? Dijiste tesis Transpirando Transpirando Estoy transpirando En este momento Así que le voy a dar lugar A Mariela Que pregunte Emanuel Recién estábamos Bueno Desde que te sentaste acá Inclusive a tocar Y todo Nombramos mucho A Gustavo Cerati Pero ¿Quiénes son Más tus referentes Musicales Que hacen que Hoy Tengas una Composición Interna Y externa Como músico ¿No? Y que Formen parte También Esos referentes De la música ¿Quiénes son Los que te inspiran A vos? Definitivamente Los tres músicos Aunque sean argentinos Que más me marcaron Fueron Espineta Cerati Fito Me gustan Muchísimos otros más La verdad Que tengo una Mi oído es muy amplio Escucho muchísimas Muchísimas cosas De hecho No tengo música Que no me guste Creo que Escucho prácticamente De todo Capaz hay artistas O canciones Que las paso Inclusive de mis artistas Favoritos No me maten Pero Hay algunos temas De Soda Por ejemplo Cuando pasa el temblor Lo suelo pasar No es mi favorito Pero hay Hay cosas de esos artistas Que me marcaron Espineta No solo Desde los acordes Cuando escuchás Entrevistas De Luis Alberto Te llena el alma Es un extraterrestre Que nació en este país Y Gustavo lo mismo Me parece que son personas Y Fito también Que inclusive No me parece capaz Líricamente Un gran cantante Pero El nivel de composición Que tiene La manera que ha tenido De bajar Ideas Tristezas Y amor A mi me han abierto El corazón Y me han abierto La cabeza Y me encantaría Algún día Que mis canciones Puedan producirle a alguien Lo que ellos me produjeron A mi Me produjeron A mi Después la verdad Que tengo Mi papá Me hizo escuchar Desde Jetro Tool Papo No sé De todo Realmente de todo Escucho música De África De Brasil De Perú Realmente me gusta Nutrirme de todo El folclore De todo Pero creo que Ellos tres Son los que más Me marcaron Definitivamente A la hora de Tratar de escribir Y de componer Ellos Definitivamente Y en línea Con esto Que nos contabas Emanuel Yo vi que Tu nuevo material Tiene justamente Diversos estilos Candombe Rock Reggae El hecho De haber viajado Tanto Y ponerte De conocer Otras culturas ¿Te ayudó A ampliar El abanico musical Que tenés Desde lo personal Y como músico También Definitivamente Cuando El tema de los ritmos Los terminé descubriendo Al final Yo compongo mucho Desde la palabra A veces escribo No estoy bajando Una emoción Me pelié con mi novia O extraño a mi hermano Y entonces escribo Desde ese lugar Desde una necesidad Porque en algún momento Mis primeras canciones Fueron Estoy por explotar No sé qué me pasa Me tiro por la ventana Y de golpe escribía Y para mí fue muy liberador Un día descubrí Que había terminado Escribido una canción Y toda esa angustia Que tenía Era más leve ahora Como que al haber estado Concretado en algo Me era más fácil Como que pude sacar Esa energía que tenía Trabada en el pecho Y la pude bajar Y cuando Me hace poquito Me acerqué A grabar las canciones Con David Laverán Que es mi productor Un amigo mío De la primaria Con el que hice esto Descubrí que de golpe Esta canción Entraba en un candombe Yo cuando la compuse No pensé Voy a hacer un candombe Escribí la canción Porque me sangraba el alma La bajé Empecé a ponerle acordes Empecé a descubrir algo Pero los ritmos Los fui descubriendo después Creo que sí me marcó Mucho al viajar El conocer otras personas Que Digamos Otras tribus Que responden de otra manera A las mismas preguntas Entonces Me pude hallar De otra manera En ese lugar Creo que sí me ayudó mucho Con el tema Por ejemplo El candombe O algunos de los ritmos Que metí Se pudieron haber metido Inconscientemente Pero creo que Más que nada Me ayudaron a A vivir experiencias Que me llevaron a las letras El ritmo después Como que Lo encontré después Vos si me escuchabas Hace tres años Era prácticamente todo reggae Mi mano se movía Casi al mismo ritmo siempre Y de a poquito Fui como ampliándome Espero que el próximo disco Tenga muchas cosas más Poder ampliarme todavía más Como músico Porque es realmente difícil Dominar tantos ritmos Y no sé La riqueza que tiene la música Es muy amplia Y sí Vos recién hablabas De escribir como una necesidad ¿No? Y también por otro lado Cómo escuchar música Te abre el corazón Te abre la cabeza Cómo es el intercambio Que vos tenés Con las personas Que escuchan tu música Teniendo en cuenta También los distintos contextos En los que vos vas llevando Tus canciones ¿No? Mira qué difícil Ayer estaba muy contento Porque sabía que venía hoy acá Y realmente ayer Tenía un buen humor Que me sobresalía del pecho Y me animé Que no me suelo animar A cantar mis canciones En el subte Por lo general Canto covers Y bueno Eso es una cosa Cantar tus canciones Es como desnudarte Adelante de un montón De desconocidos Porque les estoy bajando Mi corazón Y lo mejor que puedo hacer Es como ahora que me percibo Como músico Y esta es mi canción Es como que te estoy trayendo Algo muy preciado Y cuando de golpe No sé Todo el mundo te ignora Uno tiene que tener Una fortaleza interna Y decir bueno Nadie me pidió que cante Yo me acerqué a cantar Y puede pasar de todo Lo estoy tratando en el psicólogo Porque realmente es Digamos cuando la gente Te aplaude Es algo hermosísimo Pero cuando hay silencio Claro O inclusive me ha pasado Que alguien Muchas gracias El operador estuvo muy atento Cuando me ha pasado Inclusive cada tanto Que alguien te manda Algún mensaje malo O que te frenan Y dice me parece horrible Lo que haces De cada 10.000 personas Que me escuchan Uno capaz Se toma el trabajo De sacar Y decirte lo mal Que la está pasando Porque te escucha Y adentro ¿Qué le habrá pasado A esa persona Para hacer ese descargo? Porque podría no hacerlo Totalmente Hay mucha gente A la que no le gusta Y simplemente sigue de largo Claro Decís bueno Ojalá que pase rápido esto Y ya está Y listo Yo hoy en día Comprendo que El otro Tiene viste Su problema No puede decirle al jefe Cuánto lo odio Entonces me dice Y me puedo acordar Con perfección Las cuatro personas Capaz que me dijeron algo Me acuerdo el momento De la cara Y qué me dijeron Y capaz las personas Que te dicen algo bueno Que son mil veces más En el momento En el que uno está frágil Eso se hace Como que le bajas El volumen A las cosas buenas Que te dicen Y a las cosas malas Te resuenan Hace un par de semanas Un Gervasio Me mandó un mensaje Por Instagram Y estuve una semana Relamiendo O sea Masticando eso Hasta que tuve que decir Pará Todos los días Hay gente que me aplode Me dice Che gracias Estaba teniendo un pésimo día Me alegraste Te agradezco un montón Y me tengo que llevar eso No solo lo que me llevo En la gorra físicamente Que me permite pagar el alquiler Sino Cuánta gente lo valora O que me Gente que se emocionó Gente que llora Un pibe en Perú una vez Estaba cantando en un bus Y terminé de cantar Y yo siempre digo Algunas palabras Extras Siento que a veces La música es como una excusa Para bajar un mensaje Que sea un poquito más positivo ¿No? Vos te venís quemando la gorra Estemos acá y ahora Y este chico me dijo Mirá Estaba pensando en suicidarme ¿Podemos hablar un rato? Sí guacho Sentémonos un rato Sí totalmente Es que es eso Uno no sabe la fibra Que estás tocando Para bien y para mal Alguien capaz Está teniendo un día pésimo Una chica una vez me escribió Y me dijo Que estaba extrañando muchísimo A la hermana que estaba en Brasil Y que yo justo me puse Dije Piensen en que quieran mucho Y me puse a cantar Una canción en portugués Y la piba se puso a llorar Y me mandó un mensaje Diciendo gracias De alguna manera Pude bajar eso Y me hizo bien Y de la misma manera Que capaz alguien Está teniendo un pésimo día Con el jefe Y en vez de que lo relajes Se enoja con vos Bueno puede pasar Es muy buena la pregunta Que me haces Porque la verdad Que el contexto Difiere un montón Una cosa es que No sé Todo el mundo paga una entrada Para ir a verme Y bueno Vos te vas a encontrar Con lo que soy Y otra cosa es que yo Me meta en el subte Y te venga a cantar Y puede pasar de todo Yo les pido A los oyentes Que estén escuchando Si bien un artista calleger Y no les gusta Hagan silencio Déjenlo pasar Porque tiene un corazón Y se lo está jugando En ese momento Y si no tienen un mango Y no les gustó tanto Les gustó un poco Les gustó mucho Aplóganlo O díganle algo lindo Porque esas cosas Nos dan un montón de energía Realmente Realmente cuando yo Ves a los artistas Que se emocionan En el escenario Que están delante De diez mil personas Y dicen Gracias, gracias De verdad estás agradeciendo No sé si le pasará A todos los artistas famosos Pero realmente Uno se nutre De esos aplausos Cuando termino de cantar La primera canción Y me aplaude Canto la segunda Mucho mejor que sin él Y me aplaude Uno se siente apoyado Y eso Colabora un montón La conexión Que se genera Valida la energía Que después sucede Es un montonazo Y siguiendo un poco Con el mundo Con este ámbito Del transporte público Hay muchos actores Que ahí interactúan también Alguna vez vino Alguien acá también Que estaba en el subte Y comentaba Que también hay Como toda una dinámica Una lógica ¿Cómo te llevas Con el resto de los actores Que hay por ahí En los transportes públicos? El transporte público En general Tenés de todo Que es bastante complejo Por lo que nos contaba Esta persona Sí, sí Mirá Por suerte Ahora pude empezar A tocar en el subte Hubo hace unos años No me dejaban Por así decir A eso me refería Exacto El problema Por lo general Son vendedores No suele ser la policía No suelen ser Son los vendedores Es mi zona Sí, exacto Acá no puede Sí, exactamente Nos apuran Para que les demos plata Hace poco Quisiera cantar El tren Que pasa por Urquiza ¿Cómo se llama? No, no, no Sale de Si no me equivoco Retiro Se va para José Lón Suárez El que va para José Lón Suárez Ahí está Me acordé Creo que es el Mitre Si no me equivoco En ese por ejemplo Me pidieron 3 mil pesos Para cantar Tengo que pagar Todos los viernes Y te dejan cantar Entre la estación San Martín Si no me equivoco San Andrés No me acuerdo Hasta Retiro Que en este momento Es hasta 3 de Febrero Yo no lo hice No estoy de acuerdo O sea, si no tuviera Otro lugar para cantar Bueno, lo entendería Como, bueno Pago un alquiler De una oficina Qué sé yo Pero no estoy de acuerdo Ya con la dinámica De pagarle a alguien Que no me está brindando Digamos, pagame Para que no te rompa la guitarra Entonces no estoy Muy de acuerdo con eso Le terminamos dando Más poder a los mafiosos A la gente Que no contribuye en nada Si fuera que, no sé Le tengo que pagar al tren No sé, suponete Que le estoy pagando Un impuesto Que le va a todo el mundo Y bueno Que el Estado me cobra a mí 3 mil pesos Para poder cantar En el subte o en el tren No estaría Para mí estaría de acuerdo Es un particular Que está Exactamente Con una amenaza Totalmente Yo creo que esto De a poco se está extinguiendo Aunque sea en el subte Me pasaba que en la línea D Me habían echado En la línea B también Y hoy en día Puedo cantar con más libertad Voy a cantar a la línea H A la línea E A la línea B En este último tiempo Y no tuve problemas Aunque sean los vendedores Que están ahí Me saludan No hay ningún problema Sobre todo Los que pasan Dejándote cosas en las rodillas Y demás No suelen tener problema Los que a veces Nos vienen a apretar Son los que usan un discurso Los que están hablando Porque vos les cortás el vagón Pero otros Vendedores de otras líneas Por ejemplo El tren Belgrano Norte Que sale de Retiro Y pasa por Villa de Lina Subuniversitaria Que llega hasta Villa Rosa Esos vendedores Son una masa Jamás me pidieron Ni a mí Ni a nadie plata Es un tren muy ruidoso Capaz no es muy elegido Por los artistas Porque es muy ruidoso No es un tren eléctrico Como los otros Que estuve nombrando Es un tren No sé cómo se dice Mecánico No sé Hace muchísimo ruido No sé ¿Cuál es? Perdonen Los ingenieros de la zona Es un tren muy muy ruidoso Entonces Capaz no es muy elegido Por la gente Para ir a cantar Pero aunque sea Los vendedores Ahí son una masa Entonces No es un problema De que cualquier persona Que venda en el tren Es un agresivo Pero es cierto que A veces somos apretados Los músicos por lo general No tienen problema Nos organizamos Uno por formación Y ya está Para no pisarse Más que nada Para no estemos Todos cantando a la vez Pero es un tema De organización Lamentablemente En algunos lugares pasa Yo quiero creer Me gusta pensar Y colaborar Sutilmente con eso Con mi creencia De que cada vez Sucede menos Bien Vos te Te identificabas Con tres cosas Cuando te presentas Cantante, músico Locutor ¿Cómo encaja en tu vida La locución? ¿Por qué decidiste Ser locutor? Y caminaste algo En radio Recién decías Que hacía mucho Que no estabas En una radio Así que infiero Que estuviste En alguna radio Teniendo algún proyecto ¿Cómo fue esa experiencia De locutor? Fantástica Fantástica Hermoso Yo empecé A estudiar locución Porque en ese momento Estudiaba medicina Y no me hallaba en eso Me encantaba la idea De ayudar a alguien Pero lo mío No era poner curitas Capaz era escuchar a alguien Ayudarlo a sanar De otra manera Capaz hoy es con música Y un día Una compañera de un laburo Me dijo Pero vos tendrías Que estudiar locución Viste tu voz Hablás y te encanta No, pero no No tengo plata El Icer es gratuito No, pero capaz que Alejo Te quedas lado del retiro Y como que en un momento Me quedé sin excusas Y quedé sin argumentos Claro Dije que no Hasta que me respondieron Un par de preguntas Y dije bueno, sí Y me anoté Y para mi sorpresa Entré a la primera Y me encantó la carrera Lo fui disfrutando Y cuando estaba en eso Pude empezar a trabajar En Radio Latina 107.1 Creo que es Ahora es 101.1 Creo que es Te creo 101.1 Capaz siempre fue así Y me estoy equivocando Yo Que es parte Del conglomerado De Canal 26 Correcto Hasta me habían probado Para ser mobilero De Canal 26 No, pero bueno No me fue muy bien Hoy veo a uno de mis compañeros Trabajando ahí Bueno, la gente que trabajaba Conmigo Está en los medios Y fue un año fantástico ¿Qué promoción eras? Así Algunos nombres Yo terminé en el Icer Ah, del estudio Sí, de los que están trabajando Claro Los que están trabajando Yo trabajé con Karina Vitorino Karina Vitorino Que está en Canal 26 En la parte de espectáculos Con Santiago Sechen Que está en América Veo poca tele la verdad Muy tranquilo No, pero para Y también estaba con Pierri Bueno, estuve con varias personas Y con Alan Ferraro Alan Ferraro Sí, sí, sí Que ahora está Sí, sí, sí Creo, si no me equivoco Es mobilero Todos ellos fueron En algún momento Compañeros míos También con Como olvidarme de mi sensei Ay, Dios mío Se me fue el nombre En este momento Me va a matar No Tranquilo El labura en pop Ya va a salir Respira hondo Respira hondo Tranquilo Ya va a salir Bueno, no Al final de la entrevista Les voy a decir Era tal Y ya me voy a borrar Pero trabajé con mucha gente Súper cariñosa Que me ayudaron un montón A crecer Puede ser ¿Sabés qué? Compartí también Bueno Le hice un Que fue uno de mis Salte alto ese día Le hice una entrevista A Dios mío Me olvidé todos los nombres Soy pésimo Solo nervios Solo sí Es que Es eso hace mucho Que no estoy en un estudio de radio Pero viste Puedo cantar hace 8 años Y canto acá Y vuelvo a sentir Las mariposas Atragantándose en la garganta No, los nervios aparecen siempre Trabajé con mucha gente Muy talentosa Que me abrieron mucho las puertas Después renuncié Porque me quise ir de viaje A Noruega Viste Siempre fui un hippie Y después tuve proyectos Con mis compañeros del ICER Y bueno Hice después colaboraciones Y me acerqué de a momentos Pero bueno Hace un montón de tiempo Que no estaba en la radio Y lo extrañaba Bien Bien, tu viaje Recorriste mucho Latinoamérica Que justamente en Noruega Me llamó la atención Que era por ahí un país Que estaba aislado del mapa latino ¿Hubo alguna recepción En cuanto al público? ¿Hay alguna diferencia En cuanto a la recepción Del público Que te escucha cantar En Argentina En otros países de Latinoamérica O por ahí en Noruega? Mirá No canté en Noruega Cuando fui para allá En ese momento Hoy estuve justo repasando eso Canté en Latinoamérica Canté en todos los países En los que pisé Ahí sí canté en Chile Canté en Argentina En el norte En todas las provincias Por las que pasé Canté en Bolivia Canté en Perú En Ecuador Y Brasil En todos esos lugares La recepción Te diría que a veces Depende hasta de la ciudad Vos estás en una ciudad Es una cosa Y te moviste a otra ciudad Y es otra En líneas generales El latino Es muy copado Con la música Pero cambia Por ejemplo La manera En Perú Por ejemplo La gente Te da mucha plata Inclusive la gente Que no tiene un mango Te deja algo Es muy común O sea El lugar donde capaz Más dinero hacía Fue en Perú Pero es el lugar Donde capaz Menos te aplauden Es muy raro Que te aplaudan En Perú Pero la gente Te colabora mucho Te apoya mucho En Bolivia También me pasó Que estaba muerto de miedo Y dije acá capaz Me matan Y nada que ver La gente se sorprendió Un montón Les encantaba Y me apoyaban Un montonazo Que capaz Tienen una manera De ser Que a momentos No sé Si te ofrecían Hospedaje Capaz Están lo diciendo De una manera tosca O sea Tienen maneras De ser Diferentes Entonces El código social Es diferente El tono No sé Capaz Te quieren ofrecer El menú Y te agarran del brazo Para ofrecer tu menú Y te dicen No me toques Te quieren vender algo Y capaz Tienen otra manera De ser A los gritos Qué sé yo Como que cada lugar Tiene lo suyo Acá Alguien se sube Y hace algo pésimo Y en líneas generales Alguien te aplaude Así sea por pena Entonces Me duele el doble Cuando capaz Nadie me aplaude Porque este es un lugar Donde la gente aplaude En Perú yo a veces Hacía momentos magistrales Hermosos Y la gente te mira Con amor Y te dejan plata Pero capaz Nadie te aplaude Y un señor me dijo Tenemos una manera oriental De expresar la felicidad Y me gustó Esa manera de pensar Es verdad Exacto Sí, la cultura es diferente Ellos tienen Ellos tienen un extracto Muy de Japón Sí, totalmente Hay muchísima influencia Los chifas Tuvieron presidentes También que vienen Descendientes de japoneses Exactamente Exactamente Tienen otra forma Lo mismo pasa Igual es como que La cultura de la sierra Que va desde Colombia Hasta Argentina Todas las partes de la sierra Tienen una quietud Unas pausas para hablar Un tono de voz Los argentinos gritamos Yo particularmente También, ¿no? Venimos de los Tano ¿Viste? Claro Venimos de la sierra Sí Los europeos Que capaz vienen acá Te dicen No sabía si se estaban Si vos no entendés el idioma No sabés si nos estamos peleando Por el volumen de voz Que hablamos Tenemos otro humor Nosotros capaz somos más ácidos Más irónicos Y me pasó mucho Que no me entiendan la ironía Que yo haga algún chiste Que acá Se notaba que era sarcástico Y se lo tomen mal Son otros códigos Inclusive también Para recibir la música Queremos seguir escuchándote ¿Puede ser otro tema? Sí, por supuesto Desde ya les pido un poco disculpas Canté un montón Durante todas las semanas Así que mi voz capaz Está un poquito ronca Pero bueno Voy a dar el mayor de los amores Disculpen, ¿eh? Que tengo Bajo un poquito el micrófono Ahí estamos Ahí vamos Ahí viene Ah, perfecto Ahí va Vamos con un cover más Y después Les canto alguna canción mía Perfecto Ahí vamos Perfecto Te vi Juntabas margaritas del mante Yo sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel Un rubí O simplemente te vi Te vi Saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró Yo simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabes, comprende Es solo un rato nomás Tendría que llorar O salir a matar Te vi Te vi Te vi Yo no buscaba a nadie Y te vi Te vi Fumabas unos chinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir O simplemente te vi Me fui Me voy de vez en cuando a algún lugar Ya se no te hace gracia este país Tenías un vestido y un amor Yo simplemente te voy de vez en cuando a algún lugar Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabes, comprende Es solo un rato nomás Tendría que llorar O salir a matar Te vi Te vi Te vi Te vi Yo no buscaba a nadie Y te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Yo no buscaba a nadie Y te vi Fuerte aplauso Muy amable, muchas gracias Contanos un poquito ¿Cuándo tenés pensado lanzar tesis? Mirá, lo quería sacar para mi cumpleaños que fue el 13 de marzo ya estoy tarde, pero me sirvió esa meta porque fui acelerando cosas lo empecé a grabar en enero, así que la verdad que fue bastante rápido el proceso en este momento tengo ya grabadas, terminadas seis canciones y esta semana Marcos García que es un amigo mío que es diseñador gráfico, me hizo, me mandó la tapa, por la que estoy muy muy feliz el arte gráfica, así que en realidad ya estaría más o menos en condiciones de sacarlo pero tengo una pequeña obsesión, no quiero que sea un EP, quiero que sea un álbum y esta pequeña distinción que es una pavada en realidad es interna, como que no quiero hacerlo y decir, ay, pero tengo un EP pero no tengo un álbum entonces, esta diferencia que es re sutil la ponen las discográficas, si vos tenés seis canciones o menos o el disco dura 30 minutos o menos es un EP, si querés que sea un álbum tiene que ser siete canciones o más o durar más de 30 minutos y como justo tengo seis, si son 28 minutos me encapriché con que quiero hacer una más antes de sacarlo tengo muchísimas canciones que estaban por la mitad y demás y esta semana me junté con David Laverán a hacer dos canciones más, así que vamos a ver si entran siete u ocho, pero bueno si todo sale bien en un mes, digamos dos máximo, antes de fin de año seguro, esperemos que salga tesis y que se pueda ser escuchada por todos lados Emanuel, decinos de qué manera te pueden encontrar en las redes y en el subte en los subtes es cuestión de suerte en cualquier línea, cuestión de suerte totalmente, ahora estoy mucho en la línea E pero bueno, en el Belgrano Norte la gente del Belgrano Norte le mando un abrazo grande que es mi casa, donde canté muchísimo tiempo y donde tomé la confianza de cantar en el resto de los lugares pero si me quieren hallar arroba juntamapas en Instagram, en Twitter, en Facebook y cuando eventualmente esté en Spotify juntamapas, así me encontrarán en todos lados Para despedirte, te quería pedir una canción una canción tuya perfecto, excelente decinos cómo se llama y por qué le pusiste ese nombre contanos un poquito la historia de la canción excelente esta canción se llama Acurruca la comencé a componer justo antes de la pandemia primero la música en este caso empecé a hallar acordes un día me dejé llevar y prácticamente me salió de un tirón toda la melodía y solo pude escribir en ese momento el estribillo y estuvo todo este tiempo porque la terminé en agosto del año pasado como un regalo para mi novia fue su regalo de cumpleaños yo no tenía un mango así que le regalé un poquito de mi corazón hecho música esta canción en su momento durante la pandemia empecé a escribir sobre el frío sobre 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 estar solos y demás y en agosto cuando estábamos viajando por Sudamérica este último año le quise regalar esto y ahí fue cuando terminé de descubrir la letra y de entender qué significaba esta canción que se llama Acurruca que espero que les guste muchísimo la escuchamos vereda tapizada de hojas abrigo con textura polar la mano extrañando al guante en este invierno una vez más vestigios infinitos de frío chifletes de la adversidad miras por la ventana y tiras tengo una duda existencial dos vinos en la cueva y un vagabón guajedrez que Netflix nos diga qué verdes pues tu lista de canciones y unas flores que guardé te cuento en plan perfecto que armé hagámosle las cosas más difíciles al invierno te invito a enrocarnos en mi colcha e hibernar hasta enero tal vez Acurruca nos salve al mundo entero panqueques de avera en el alba tu boca sonríe al despertar la fiaca se apodera de todo y la quiero dejar ganar te gritan mis anteojos empañados preguntan por qué te vas de acá habrá que trabajar un ratito y después volver a jugar si no tenemos plata gastaremos nuestros cueros armando la fogata desde cero si no prende la estufa somos nuestras propias brasas encontrarte es llegar a casa hagámosle las cosas más difíciles al invierno te invito a enrocarnos en mi colcha y hibernar hasta enero tal vez Acurruca nos salve tal vez Acurruca nos salve tal vez Acurruca nos salve al mundo entero un fuerte aplauso aplaudamos vamos aplaudite gracias muy buena impresionante muchas gracias bueno muchas gracias por habernos abenido aquí que haya venido aquí de visita un gustazo muchas gracias bueno contá con nosotros para lo que necesites para difundir tesis cuando lo ahí está un ídolo muy bien gracias contá con nosotros para difundir tesis cuando lo saques ahí cuando lo estrenes y bueno un gustazo haberte cruzado aquí en el camino de Yo Quiero Verte les reagradezco tienen muy buena energía chicos les deseo lo mejor en el programa buena suerte muchas gracias un fuerte aplauso y lo despedimos a Manuel pausa y volvemos